Ahí, frente a la computadora. Me parece perfecto. Una de las cosas que hablábamos ayer con Juan Pichoro era precisamente la exquisitez que tiene usted para hacer ilustraciones. Y una de las cosas que veíamos era que a veces eso no se ve, digamos, ¿no? Está tan metido también en el juego político que a veces nos olvidamos que es usted un gran ilustrador. No, pues lo que pasa es que la ilustración de libros para niños a mí me apasiona y sobre todo me divierte. Y me permite salirme de la lata que es todo lo demás. El trabajo político, la caricatura editorial y demás. Entonces, a mí me parece divertidísimo hacer libros para niños. Es de las cosas que más me gustan. Una de las cosas que también me hablaba Villoro es todo lo que usted sabe, digamos, ¿no? A mí me llamó mucho la atención, pero también pensaba que esta cosa de ser periodista, porque el ilustrador no es más que un periodista con el lápiz, digamos, nos obliga a saber absolutamente de todo, digamos, sobre todo de las cosas que nos apasionan, ¿no? Sí, claro, el periodista suele ser polifacético, es decir, tiene que interesarse en todos los temas que trata. Eso todos los periodistas lo sabemos. Los periodistas básicamente somos curiosos y básicamente somos unos chismosos, porque somos curiosos y chismosos sublimados, digo yo. Y bueno, pues eso es, por supuesto, que es entretenido hacer este tipo de trabajos. Y es curioso porque todo te ayuda. La información que recabas en relación de la historia de la caricatura del siglo XIX te sirve para hacer las ilustraciones del libro de Juan, ¿cómo no? Claro. Con respecto a este libro, el profesor Zipper y las palabras perdidas, ¿qué reflexión hace sobre eso? Yo le preguntaba a Gerard Villoro si habían, en cierto modo, estaban incluyendo también a este lenguaje inclusivo sobre el que hay tantas polémicas ahora, ¿verdad? Sí, claro, mira, yo creo que el libro, este es el cuarto libro de la saga que hizo, que ha hecho Villoro sobre el profesor Zipper. Y es, a mi entender, un libro además que toca un tema político profundo, que es el hecho de que las palabras, pues, contienen ideas. Y es el hecho de que controlar las palabras, controlar el lenguaje, es también un intento por controlar el pensamiento de la gente. No se nos olvide que la Real Academia Española fue fundada por los reyes católicos junto con la Santa Inquisición. Digo, son obviamente mecanismos de control del pensamiento y lo que invita el libro a hacer es justamente a rebelarse contra la academia. Y al rebelarse contra la academia nos invita a apropiarnos del lenguaje y de la literatura. A mí me encanta lo que hace Juan, porque con el motivo, es decir, con el pretexto de hacer un libro para niños, hace una reflexión que a mí me parece muy interesante y muy profunda acerca del control del lenguaje y de la importancia de liberar el lenguaje. Sí, que está muy bien el tema de la liberalización. También es cierto que gracias al dicho estaré muerta cuando el lenguaje inclusivo esté de moda, ¿no? No necesariamente. Yo creo que la evolución del lenguaje puede ser muy rápida y depende de qué tanto la sociedad se apropie de ciertos conceptos. Yo estoy convencido de que el lenguaje inclusivo encuentra muchas resistencias porque seguimos viviendo en una sociedad sumamente patriarcal y machista. Entonces, mientras esto siga siendo el caso, mientras sigamos en una sociedad de este tipo, híjole, el lenguaje inclusivo va a encontrar muchísimas resistencias. Y yo creo que, y sin embargo, creo que estamos teniendo avances muy importantes en ese sentido. ¿Usted escribe con lenguaje inclusivo? No. De hecho, además, mira, es muy chistoso porque lo que más escribo son trabajos de investigación sobre el siglo XIX. Y entonces, por ejemplo, en el libro que acabo de escribir sobre los caricaturistas del siglo XIX y siglo XX, pues el lenguaje inclusivo no es posible porque todos los personajes son hombres. Es decir, absolutamente, es decir, prácticamente todos los actores, es decir, es muy raro que te encuentres a una mujer participando en política en el México del siglo XIX o de principios del siglo XX. Era una sociedad hiper patriarcal, hiper machista. Entonces, tú tienes que poner los escritores. No hay escritoras. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Sobre todo el tema del humor siempre fue una cosa machista, una cosa patriarcal, digamos, ¿no? Sí, porque el humor de las mujeres siempre es percibido como algo muy peligroso. ¿Lo piensas, sí? Pues yo pienso, es decir, espero estar haciendo una constatación en una sociedad machista que una mujer se burle de alguien más, sobre todo que se burle de un hombre, resulta muy peligroso. Sí, ya lo vemos el hecho de la persona quemada, por ejemplo, ahora en Zapopan, digamos. Bueno, pero eso no tiene nada que ver con el humor, ¿eh? No, 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 ya lo sé. Lo que quiero decir es el peligro que es una mujer en un barrio, ¿no? Ahora, ¿cómo ve a la ilustración mexicana, teniendo en cuenta que acaba de sacar un libro que está totalmente metido en lo que es la realidad mexicana? A mí me apasionan los ilustradores como Trino, como Gis, como Hernández, como usted. Me parece que hay un muy buen número de ilustradores ahora, ¿no? Sí, mira, yo creo que voy a invertir tu pregunta. Yo estoy convencido de que en México tenemos una tradición de ilustración muy importante. Incluso, bueno, es una tradición que se remonta a finales del XVIII, que tiene una gran evolución en el siglo XIX y que ha incluido a gente como José Guadalupe Posada, como Roberto Montenegro, en fin. Y esta tradición, que es muy importante, tiene un continuo en el arte mexicano. Pero esto no ocurre así con la literatura infantil. Si tú revisas la historia de la literatura infantil en México, verás que el florecimiento de la literatura infantil mexicana es algo que se da en fechas relativamente recientes. Si tú revisas la historia de la literatura infantil en México, te vas a dar cuenta que en el siglo XIX muy pocos de los grandes escritores mexicanos le dedicaron una pieza importante a los niños. Esto no ocurría en Inglaterra o en Francia o en Alemania. Los Grimm son considerados piezas claves de la literatura alemana. Dickens escribió cuentos para niños. La Isla del Tesoro es uno de los clásicos de la literatura británica. Perrault es un personaje importante de la literatura francesa. No tenemos en el siglo XIX figuras de ese tipo. Rosas Moreno escribió algunas fábulas. Lizardi escribió algunas fábulas. Pero eran más fábulas para adulto, las de Lizardi e incluso las de Rosas Moreno. Y también es cierto que Amado Nervo escribió versos para niños, escribió algunas cosas, pero no se dedicó a la literatura infantil. Y si tú revistas la historia de la literatura mexicana del siglo XX, te vas a dar cuenta que Rulfo no escribió para niños, te vas a dar cuenta que Octavio Paz nunca escribió para niños, que Gabriel Zahid no escribió para niños. Ibargüengoyte escribió algunas cositas que después, pero los publicó en libros para adultos. Riva Palacio en el siglo XIX escribió algo para niños, pero no lo publica como libro para niños. En fin, entonces verás que la tradición de la literatura infantil mexicana es realmente reciente. Y me llama poderosamente la atención que la primera generación de escritores que se toma muy en serio escribir libros para niños, libros para niños, es precisamente la generación de Juan Villoro, de Francisco Hinojosa. Y hay que decir que desde el primer momento publicaron textos que hoy consideramos que son clásicos, como las golosinas secretas o la autopista sanguijuela de Juan Villoro o la peor señora del mundo de Francisco Hinojosa. Y lo que hicimos los ilustradores, que ahí estábamos, es decir, éramos caricaturistas y demás, es simplemente entrar a esta nueva rama, a esta rama floreciente de la industria editorial. Si tú revisas, sí había una tradición de ilustración de libros para niños, porque los libros de texto que distribuía la CEP no solicitaban los servicios de los escritores, pero sí solicitaban los servicios de dibujantes. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo un tomo precioso de lecturas para niños que publicó la CEP en la década de 1920, y es un libro divinamente ilustrado por Roberto Montenegro y por Gabriel Fernández Ledesma. También recuerdo que los libros de la CEP para niños de la década de 1960 estaban ilustrados mayoritariamente con espléndidas ilustraciones de Alberto Beltrán, pero esto no te constituía una rama de literatura infantil. Era otro ejercicio en libros de texto. Ahora, Armando, esta nueva tradición de literatura infantil, ¿creen ustedes que van a formar nuevos lectores? ¿Que van a ser nuevos lectores? Mira, me da mucha pena decirte esto, pero yo ya tengo la edad suficiente para asegurarte que ya fue así. Es decir, yo recuerdo que empezamos a hacer... Pancho escribió La peor señora del mundo hace más de 20 años. Sí, es cierto. Y incluso no sabíamos... Yo la ilustré y no sabíamos siquiera si nos la iban a editar, si la iban a publicar, pero resulta que se editó y tuvo un éxito enorme. Y tuvo un éxito enorme. Y es un hecho, además, que al lado de eso, pues también florecieron otros autores que son francamente espléndidos. Mónica Mansur... En fin, se conformó una generación de escritores dedicados a la literatura infantil de muy alto nivel. Nos pasó un poco lo que pasó cuando surge el cine mexicano, que de repente, de la nada, se recluta talento de otras áreas y te encuentras con que tienes grandes actores, tienes grandes revelaciones, tienes estrellas. En fin, y eso es lo que ocurrió con los literatos infantiles mexicanos. Muchísimas gracias. Vamos a promover este libro que es maravilloso. Está muy bonito, ¿no? Dos grandes, preciosos. Un abrazo. Muchas gracias. Te mando un abrazo.